Bienvenidos al primer ranking repasando lo mejor de 2017, esta semana vamos a hablar de lo que para nosotros han sido los mejores discos de 2017. Yo soy Darko, yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas queridos popis, bienvenidos al recuento anual de lo que más nos ha gustado este año 2017 en la música, que la verdad hemos tenido música para variar en muchos estilos muy diferentes y hemos hecho una selección de nuestros 15 discos favoritos que podréis encontrar aquí abajo en la caja de descripción y a continuación os vamos a mostrar la media de los dos y aquí viene un top 10, comenzamos en esa posición número 10. Bueno, antes aclarar que esos son top discos que nos gustan, no que han sido exitosos ni que merecen un Grammy ni nada, sino que nos gustan a nosotros como modo personal. Pues sí, vale. Comenzamos en la posición número 10 con el último trabajo discográfico de Marilyn Manson, Heaven Upside Down. Es un disco que ya lo comentaba en la reseña aquí en Pop News. Me parece como una especie de retrospectiva a su carrera, me parece que contiene lo mejor y los momentos más variados en la carrera de Marilyn Manson. Creo que es un artista que también tiene una vena muy pop, también contiene ese metal, es agresivo, violento, político. Creo que es el disco que más le representa hasta la fecha, aunque quizá no es su mejor disco, evidentemente. Pero creo que es el disco que más representa la carrera de Marilyn Manson, así que si todavía no lo conoces, esta es la canción, uy, la canción no, el disco que te recomendamos aquí en Pop News para que empieces a escuchar a Marilyn Manson. En la posición número 9 nos encontramos con Demetria Lovato con Tell Me You Love Me. La verdad que es un disco que nos ha encantado porque ya podemos ver cómo los productores y Demi Lovato empiezan a entenderse, empiezan a compenetrarse y por fin ya no suena Demi Lovato tan estridente en sus producciones, además se ha involucrado en un nuevo estilo musical que es la música más arambí, más ambiental y le queda como anillo al dedo para mi gusto. Así que para mí hasta la fecha es el mejor disco, sin duda, que ha tenido Demi Lovato, a pesar de que no ha sido nominado al Grammy, aunque a lo mejor contabiliza para el año que viene, ¿no? Este disco. No, esto es contabilizado para este año. Pues no lo entendemos, cariño, no lo entendemos, pero ahí está Tomi Lovato. Vamos a la posición número 8 que tenemos a nuestra querida amiga Katy Perry con Witness. Creo que ha sido un disco alabado y odiado partes iguales. Creo que a mucha gente le ha gustado mucho y a otra mucha gente también no le ha gustado absolutamente nada. Y aquí en Pop News tenemos justamente los dos perfiles. A mí es un disco que no me ha gustado nada de Katy Perry y a él le ha encantado. A mí personalmente me parece un disco que salvo tres o cuatro canciones, incluido el primer single, Change to the Rhythm, creo que era un disco maravilloso. Pero en su totalidad me parece un tostazo. Y bueno, cuéntanos tú. Después de Teenage Dream, obviamente queríamos un cambio de Katy Perry, algo completamente diferente porque era una chica dulzona y con mucha luz y queríamos una Katy oscura, que es lo que vendía con Prism y que finalmente no trajo, ¿no? Yo creo que es lo que ha traído finalmente con Witness. Es un disco como mucho más oscuro, mucho más desde las entrañas, un disco que además tiene un concepto muy claro, unas letras muy explícitas, quizás en letras es el álbum que más me ha gustado en todo el año. Y un estilo que la verdad que agradezco en Katy Perry, ¿no? Porque a mí Prism me parecía otra vez repetir lo mismo y yo agradezco siempre el cambio, con lo cual Witness me parece uno de los mejores trabajos que haya. O sea que lo recomiendo. Lo recomiendo totalmente. Y como diría nuestra querida amiga Esperanza Gracia, en la posición mágica, en la posición número 7 tenemos a Lana del Rey con Last for Life. Este año, sin lugar a dudas, ha sido un año de artistas alternativas y la Lana del Rey es una de las reinas del alternativeo de los últimos tiempos. Es curioso porque las artistas alternativas las han nominado, por ejemplo, a Lana del Rey a Mejor Canción Pop y las alternativas, incluida Lord y tal, han hecho música pop este año. Es peor, a vocal pop, vocal, pero bueno. Bueno, en este caso la verdad que Last for Life nos ha gustado bastante. Además es un disco que para mí, con las escuchas, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Me ha gustado mucho más, ¿no? Hay canciones como Thirteen Beaches, Heroine Chains o la de Cherry que es súper sensual, ¿no? Vemos a Lana del Rey en otras facetas diferentes y no tanto en ese, ay, me quiero morir, ¿no? Sonriendo, positiva, me ha gustado por ese lado. A mí me ha parecido un disco que es como volver a hacer Born to Rise, su primer disco, pero desde un punto de vista quizá más esperanzador y más positivo, ¿no? Bueno, pues a mí me ha gustado, pero que se parecía positivo. Y en la posición número 6 nos encontramos al artista Revelación, sin lugar a dudas desde 2017, con su primer trabajo discográfico Dua Lipa, con el título del mismo nombre, ¿eh? Dua Lipa, con el homónimo. Me ha parecido un disco que está lleno de pepinazos sin lugar a dudas, ¿sabes? Ha sido un artista que ha ido lanzando single, single, single. Ha tenido bastante éxito cada uno de los singles que ha ido publicando y se ha ido elaborando un poquito ese éxito poco a poco. A medida que iba a publicar un disco, un single, su single era más exitoso que el anterior y sonaba cada vez mejor, ¿no? Hasta que hemos llegado a New Rules y ha explosionado absolutamente todo. Pero si escuchas el disco y efectivamente es un discazo, es un disco bastante largo, bastante denso. Creo que es un disco bastante oscuro, en esa electrónica oscura que a mí personalmente me gusta bastante. Es como muy pesimista en sus letras. Me parece también una gran consejera en ese New Rules. Me parece un disco que es muy cañero y muy divertido. Me parece que es un disco que apetece escuchar porque este año ha sido muy poco de este estilo. Entonces creo que ha venido Dua Lipa con ese sonido y se ha llevado el año sin lugar a dudas. Pero desde luego New Rules es el himno de este año. Y en mitad de la lista, posición número 5, nos encontramos con otra alternativa. Que esa me parece aún menos alternativa que la Ana del Rey, que es Halsey. Que ha estrenado su segundo trabajo discográfico, Hopeless Fountain Kingdom, a principios del año. Y la verdad que cuando hicimos la reseña yo le valoré un poco, le infravaloré un poco. Creo que es un álbum que, otra vez, a nivel de escuchas, cuando vas escuchando el disco, sube bastante. Me ha gustado bastante los ritmos que tiene. Es como una atmósfera muy suya, ¿no? Y es algo que es lo que me gusta de los álbumes, ¿no? Cuando es una atmósfera que solo te puede traer alguien. Y es que Halsey, el estilo que tiene en ese disco, solo te lo puede traer ella, ¿no? Es como un mundo aparte. Y eso es lo que me ha gustado de Hopeless Fountain Kingdom. A mí el nuevo disco de Halsey me parece que es un disco muy moderno en todos los aspectos. Trataba de modernizar el Romeo y Julieta de Seth Spirk, ¿no? Modernizando un poco. Y el sonido es como muy actual, también muy trap. Y además creo que es muy fiel también a su esencia, ¿no? Creo que es un disco que es bastante moderno, que quizá no suena a Halsey, pero por otro lado sí que suena a Halsey. Creo que su voz es muy inconfundible. Personalmente creo que es un disco perfecto para poder descubrir a Halsey, si aún no lo has hecho. La posición número 4 del disco que mejor ha sido valorado este año, Lord con Melodrama. Y algunos dicen que debemos ser sobrevalorado. Aquí estás tú para decir eso, ¿no? Sí. Y yo personalmente creo que no. Es un disco que creo que tiene muchísima personalidad. Es muy cortito, es cierto. Pero creo que es un disco que es un paso más en la carrera de Lord y sobre todo es un paso muy diferente con un soplo de aire fresco total y absoluto a mediados de este año cuando vino Lord con Green Light. Creo que trajo un soplo de aire fresco muy diferente a lo que se estaba haciendo todo el mundo, ¿no? Y creo que a mí personalmente me gustó muchísimo esa manera de hacer, ¿no? Ese sonido que trajo Lord realmente. Además creo que tiene un sonido muy auténtico, muy a Lord y creo que el disco la representa más cada perfección. Sí que creo que es un disco quizá más comercial que su primer álbum, pero se llama Melodrama, entonces pues es evidente. A ver, el disco me ha gustado y es un disco muy bueno y está entre los mejores del año, pero para mí no me parece tan bueno como para que sea el disco mejor puntuado porque es un disco que se repite bastante, que tiene el mismo sonido todo el rato, son diez canciones solamente, algunos son interludios incluso, o sea que es como un EP de ocho canciones porque hay dos interludios. En fin, yo creo que tiene poco contenido, aprieta poco, quiere abarcar mucho y realmente no se nota eso. ¿Pero quiere abarcar mucho por qué? Porque con muchos estilos musicales no. No, por estilos musicales no, porque es que viene aquí en plan una obra de arte y realmente, es que claro, tenemos conceptos diferentes. A mí, para mí, en la variedad está el gusto, entonces como me ofrecen varias cosas en un mismo disco, pues es lo que me gusta. Yo creo que es un disco, fíjate, yo creo todo el contrario, yo creo que es un disco bastante... Minimalista. No minimalista, sino creo que es un disco con poca ambición. Creo que es un disco sencillo, creo que es un disco que te quiere contar sus sentimientos que ha tenido en este año sin más. Entonces es lo que ha tenido y por eso no ha incluido más canciones, por eso no creo que quieren abarcar mucho, creo que es un disco muy sencillo. A mí me gusta, pero... Un disco muy humilde, la verdad, yo lo he visto, pero bueno. Llegamos al Hollywood Unity y en la posición número 3 tenemos una artista femenina que se ha llevado casi todos los récords de ventas de este año, aunque no ha sido la que más ha vendido. La segunda que más ha vendido ha sido Pink con Beautiful Trauma, que en tan solo unas semanas ya haya vendido una barbaridad y no es por la venta, es por lo que nos gusta, porque Pink nos ha gustado de siempre. Pero es que ahora ha, yo creo que conseguido hacer un balance entre la evolución y el ser ella misma que la verdad que está perfecto. Yo creo que tenemos, ¿ves? Este es un ejemplo de un álbum que tiene estilos muy diferentes dentro del disco, canciones en las que probablemente anteriormente no habríamos escuchado a Pink y ahora la hemos escuchado por fin. La Pink de siempre también está involucrada en este álbum, ¿no? Las letras son muy buenas, hay política, hay un poco de todo, entonces a mí esos discos tan abiertos y que abarcan tanto y lo hacen tan bien, pues me gusta. Me gusta mucho las letras, que creo que es un disco en el que sentir melancolía, que es un disco que coge una perspectiva también y mira su carrera, lo que ha sido su vida, que de eso trata el disco, ¿no? Un poquito de mirar lo que has tenido en la vida, ha habido sufrimiento, pero también ha habido cosas muy bonitas, ¿no? El disco yo creo que abarca absolutamente todo eso, que es un disco muy positivo, con momentos para la política, hay momentos sociales, hay momentos más espirituales, hay momentos sexuales. Creo que es un disco que representa fantásticamente bien la vida de una persona, la melancolía de cuando eres pequeño, de las personas que se van. Es un disco completamente recomendable, ¿no? Entonces, pues, está aquí a esta altura por eso, ¿no? Porque este es un disco de 10 discos que recomendamos como el agua. Así que aquí tenéis a Pink Conn y Beautiful Trauma, que vamos a ir haciendo ya la playa. En la posición número 2 tenemos a Ed Shebran con Divide, que no, que es broma. Aquí no hay hombres, aquí son mujeres. Kesha con Rainbow, que comeback nos trajo Kesha sin lugar a dudas. Nos ha dejado con ganas de más. Si finalmente es cierto que va a traer la reedición, yo me alegro bastante, porque es un disco que se te hace hasta corto. No es corto, pero es que tiene de todo. Además, cuando hay discos que tienen muchos estilos musicales, no suelen casar tan bien. Pero es que este disco creo que ha buscado un equilibrio bastante interesante, ¿no? Tiene rock, tiene momentos para el pop, tiene momentos para la música más country. Suena tan bien, es como una historia completamente. Y, sobre todo, lo más interesante es que Kesha venía a contarnos muchas cosas, tenía mucho que contar. Y lo hace de una manera muy elegante, muy divertida y muy interesante. Y sin nada, no tiene nada que ver con ese mensaje que pensábamos que iba a llegar, ¿no? De repente viene con Praying y nos desarma a todos, ¿no? Diciendo, bueno, yo no voy a pensar que te mereces todo lo peor en la vida. El karma te tendrá que dar o la vida te dará lo que tú mereces, ¿no? Yo voy a seguir adelante. Creo que es un mensaje muy positivo, muy bonito y que esa nos ha desarmado. Mira, hay tres cosas que a este disco te hacen comprarlo sí o sí. Una es los bocas, WIG. Otra es las letras, que son crudas y a la vez llenas de luz, WIG. Y, por último, la fusión country-pop que Lady Gaga o Miley Cyrus Wishes. Sí, hombre, bueno, esto ya es otro debate, tendríamos que debatir, pero bueno, está muy bien el disco. Y, naturalmente, en la posición número uno se coloca... Taylor Swift con Reputation ha sido el disco que más nos ha gustado este año y ha sido lanzado hace unas escasas semanas. Y a mí, la verdad, que me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque es un álbum, ya venía con un primer single súper potente, que es Look What You Made Me Do. Y, la verdad, que yo el salseo y el moñeo con tanto estilo, yo me derrito a tello. Pero es que el disco habla de esa reputación, de todo lo que le han dicho y ha sido una contestación a todas esas críticas, ¿no? Vemos a Taylor Swift en todas sus facetas, la vemos que es una chica que se enamora, que se desenamora, que es cariñosa, que es una perra cuando tiene que serlo. O sea, están todas las facetas de un ser humano en un disco, entonces vemos la personalidad de una persona en todas sus facetas y es lo que me gusta, ¿no? Realmente, por eso el título del disco tiene tanto sentido que me encanta. A ver, yo creo que es un disco que efectivamente es muy humano, ¿no? Hay muchas críticas hacia ella por el mensaje que ha dado de venganza o algo así, ¿no? Pero yo creo que representa bastante bien lo que es el ser humano. Bueno, yo creo que el ser humano también cuando te pisan un huevo, pues chillas, es que esto es así realmente, ¿no? Hay otros artistas que quieren disfrazarlo todo y ella no. Ella se muestra y han dicho, bueno, siempre se ha comentado que Taylor Swift es una perra. Pues ella coge y dice, pues sí, me he comportado como una perra, como muchas personas he comportado como una perra y como se han comportado conmigo también muchas veces, pero somos así. Claro que en ocasiones me puedo arrepentir de haberme comportado así. Luego por otra parte, aparte de que nos ha desarmado a todos, ¿no? También tiene ese sonido que ha dado un giro de 180 grados a ese sonido que tenía ella, ¿no? Apropiándose de ese sonido quizá más arambí que nunca habíamos escuchado, si que habíamos... Habíamos escuchado algunas influencias en anteriores trabajos suyos, pero aquí se mete mucho más al grano, ¿no? Fue un sonido mucho más oscuro y nos ha encantado porque es completamente diferente, una reinvención sin precedentes en la carrera de Taylor Swift. Eso a mí personalmente me encanta. Y por último también las letras, creo que eran muy directas y obviamente la estética que ha tenido. O sea, ha tenido una estética brutal, creo que... Y algo que me ha encantado sin embargo hasta el disco es que no hacía falta absolutamente dar ninguna entrevista porque todo lo que quería contar lo ha hecho a través de su música. Me parece que es algo bastante elegante y en ese aspecto chapó por Taylor Swift que es donde se tiene que hacer todo, ¿no? Ella no da entrevistas, ella cuenta su vida y cuenta las cosas que quiere hacer a través de su música y es algo que el artista, sobre todo músico, tiene que hacer. O sea, es algo así. Otros hablan de sus relaciones amorosas y ella ha hablado en esta ocasión de estos salseros. Eso, pero también de otras cosas. Claro, también de otras cosas, pero de estos salseros que a todos nos interesa. Así que creo que es un disco muy interesante, muy para escuchar. Si no lo ha escuchado, ve corriendo ahora mismo. Discazo del año por Pop News, pero recordemos que este ha sido un año de hombres, pero lo cierto es que es verdad que no se ha lanzado ningún álbum masculino o así de peso. Ha habido muchos, pero a nosotros los que más nos han gustado han sido estos. Nos encantaría saberlos vuestros, efectivamente. Abajo podréis encontrar nuestro Top 15, que aparte de estos 10 nombres conocidos que todos conoceréis, hay otros que no lo son tanto, como por ejemplo yo tengo a Ayn, ya que la recomiendo 100%. Por favor, búsquenla en Youtube. Y a James Blunt, que me ha gustado mucho su regreso con The After Love, ¿eh? La semana que viene vamos a estar repasando los discos que más nos han decepcionado este 2017. No, estos discos más nos han decepcionado. Así que atentos porque sabemos que es uno de los que más nos interesa. Pondremos a parir, no sé si 7 o 10, 7 o 10 discos la semana que viene. ser oficial, no es posible que las personas sophistiquen. ¡Era mains! Awww shó! Gracias.